¡Suscríbete! Acá abajo que dice suscribirse Activando las notificaciones en la campanita Que está al lado para que así YouTube te avise Cada que yo suba un nuevo video Te recuerdo que estoy haciendo un sorteo A través de Instagram Así que por acá te va a aparecer mi Instagram Para que vayas y me sigas y te enteres De cómo puedes participar en este Bonito sorteo Y nada, dicho esto, vamos a comenzar con el video Del día de hoy Con la creciente demanda y exposición Que ha tenido la cultura halio alrededor del mundo Las exigencias de los actores coreanos Han crecido a niveles inimaginables Cada vez más son los retos y expectativas Que las productoras de K-dramas deben de cumplir Y afrontar Recientemente en Corea se informaron Las exorbitantes sumas de dinero Que llegan a ganar las estrellas coreanas Por su participación en un K-drama Y es que hay que saber que los actores coreanos Y las actrices también Cobran o ganan el dinero Por cada capítulo que graban Así que cuando acaban de grabar un drama Pues suman toda la cantidad de dinero Que ganaron por capítulo Y pues hacen una suma grandota de dinero Independientemente del número de capítulos Que posea este K-drama Y en los últimos años Las cantidades de dinero que ganan los actores Han ido ascendiendo Esto debido a toda la fama Y toda la popularidad Que han estado teniendo los K-dramas Alrededor del mundo Recordemos que la ola halio Ha estado creciendo fuertemente De la mano de lo que es el K-pop Entonces este es uno de los principales motivos Por el cual el salario de los actores Cuando graban un drama Pues va incrementando La espera del prometedor drama Mr. Sunshine Ha dejado a ver como es que se maneja El tema de los salarios A los actores en los últimos años Mr. Sunshine Es un drama que se estrenará en Corea del Sur Este 7 de Julio Y ha captado la atención del público coreano Debido a tres cosas muy importantes La primera de ellas El regreso a la televisión coreana Del famoso actor Lee Byung-hun Luego de haberse alejado de los K-dramas Por más de nueve años Desde su participación en Iris En el año 2009 Este actor Se ha ganado un lugar bastante privilegiado Dentro del entretenimiento coreano Pues es uno de los actores modelos Para todos los actores Que están iniciando su carrera Debido a que los trabajos Que ha hecho dentro de los dramas Lo han posicionado Como uno de los actores más importantes De la ola Halloween La segunda razón por la cual Este drama ha captado la atención del público Es porque es una colaboración Entre los productores del drama Descendants of the Sun Y los productores del drama Goblin Como que se unieron para hacer Esta nueva producción Entonces eso empezó a generar Mucha atención dentro del público coreano Y luego sumado a esto Se reveló que durante su estreno en Corea El drama simultáneamente Será estrenado a nivel mundial A través de la plataforma digital Netflix Quien se encargará de distribuir el drama De manera internacional Por eso es que todos los coreanos Y todo el público Fans de los K-dramas Como que están esperando este estreno Y la tercera fue revelada En los últimos días Y se trata del presupuesto Que será utilizado Para llevar a cabo este drama Ya que según lo informado Por los productores Se utilizará un presupuesto De 36 millones de dólares Se informó Que el actor principal del drama Lee Byung-hoon Ganará alrededor de 180 mil dólares Por episodio Dando un total De 4.3 millones de dólares Al finalizar el drama Que tendrá 24 episodios Por otro lado Los primeros actores coreanos En ganar más de 90 mil dólares Por episodio Fueron Song Seung-hun Y Jang Dong-gun Pero aguas Nada comparado Con los 225 mil dólares Que ganó por episodio El actor Bae Jong-jun En el año 2007 Para el drama The Legends Es una cantidad Sumamente grande De dinero Pero él ha sido Como una de las excepciones Por eso no es como que Todos los actores Ganen ese rango De dinero Y hablando de actores Un poco más jóvenes Por ejemplo Lee Jong-suk Que participó Al lado de Suzy En el drama Will You Wear Sleeping Se calcula Que ganó alrededor De 120 mil dólares Por cada episodio Que grabó Mientras que el actor Lee Seung-ji Que después de salir Del servicio militar Protagonizó el drama Korean Odyssey Ganó alrededor De 110 mil dólares Por cada episodio Que grabó Asimismo El actor Ji Chang-woo Quien participó En The K2 Y Suspicios Partner Se calcula Que en el primero Ganó Más de 90 mil dólares Por cada capítulo Y ya en el segundo Debido a la popularidad Que había cobrado En el anterior La cantidad Pudo haber llegado Hasta los 150 mil dólares Por capítulo Todo esto Se reveló recientemente Por un medio De comunicación En Corea Pero ¿Qué fue lo que pensaron Los internautas coreanos? ¿Y cuál fue su opinión Acerca de toda esta información? Lo que dijeron Los internautas coreanos Era como que Eran cantidades Demasiado exageradas Para lo que hacían Porque según ellos Los actores No hacen un gran trabajo Como que no se desgastan Nuestro trabajo No es tan pesado Como el del resto De la sociedad O sea No vale la pena Pagarles tanto Ellos entienden Que son actores Y personalidades Extremadamente famosas Pero aún así Como que no se merecen Toda esta Gran cantidad de dinero Otros internautas coreanos Se fueron por el lado De lo que le pagan Al staff Que está trabajando Junto a estos actores Y es que muchos internautas Empezaron a opinar Que seguramente Al staff Que trabaja detrás De toda la producción De los dramas Les pagan el salario mínimo Que pues que domina en Corea Pero por otro lado Lo que los internautas coreanos No están tomando en cuenta Es que estos actores No ganan siempre Esta misma cantidad de dinero Nada más hay que ver Al actor que va a protagonizar Mr. Sunshine O sea Hace 9 años Que no trabaja En la televisión coreana Y durante esos 9 años Obviamente Tuvo que mantenerse De otros ingresos Mientras estén grabando algo Pues ellos están ganando Y con lo que ganan Durante ese drama Se tienen que mantener Todo ese año Y posiblemente El otro En el que no van a A tener ofertas Entonces como que Por ese lado También creo que Los internautas coreanos Se dejaron guiar Nada más Por las cantidades de dinero Y es como que Ajá Sabes Pero ellos también Pagan impuestos Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No sé que tan largo Vaya a salir este video No olviden compartirlo Con todos sus amigos Aquí abajo en los comentarios Déjenme sus opiniones Y en la caja de descripción Les voy a dejar los links A todas mis redes sociales Para que vayan y me sigan En principalmente En Twitter E Instagram Que es donde comparto Más notas sobre K-pop Estoy compartiendo Más noticias Sobre dramas Sobre actores Y en Instagram Ahorita estoy haciendo Un sorteo Por si tú eres Army seguramente Te va a gustar Pasa a mi Instagram Para que cheques Cómo puedes participar En este sorteo En la caja de descripción También te voy a dejar Los links a mis otros canales Tengo uno de reacciones Uno de noticias De BTS Y uno de viajes Para que vayas Y los cheques Y si te gusta el contenido Que subo por ahí Pues me puedes seguir Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye